Oviedo Press Podcast Improvisación para la impunidad El rector de la Universidad Nacional del Caguazú, Ángel Rodríguez, cambia de parecer de acuerdo con la situación y ahora pide que, en abierta violación a la carta orgánica de la UNCA, el decano, acusado por contrabando de armas Miguel Vera, solicite permiso sin edíe, es decir, de manera indefinida. Oviedo Press Podcast Con la opinión de Cristian Bianciotto Podcast Oviedo Press La improvisación en las respuestas y acciones del rector de la UNCA varía dependiendo del día y de frente a quién está. Rodríguez, dictamen de por medio del director jurídico de la Universidad Antonio Cardoso, fueron quienes remitieron la nota al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, afirmando que no encontraba ninguna objeción para que Miguel Vera, acusado por contrabando de armas y asociación criminal, vuelva a ocupar el cargo de decano. El Consejo Directivo debió ratificar su parecer en una sesión y así fue. Con cinco de nueve votos, Miguel Vera fue readmitido como decano al abandonar la cárcel de Emboscada. Esta decisión fue cuestionada por gran parte de los universitarios, quienes se manifestaron contra la decisión del Consejo Directivo. Esta situación es considerada por el rector Ángel Rodríguez como una violación a las leyes universitarias y así lo consigna en la resolución a través de la cual se ordena la intervención de la Facultad de Ciencias Económicas en su afán de poner paños fríos y debilitar el reclamo estudiantil. El argumento para la intervención es que los alumnos se manifiestan contra la decisión de que una persona acusada por contrabando de armas y asociación criminal sea el decano de esa unidad académica. Mientras que la Constitución Nacional garantiza la libre reunión y manifestación de los ciudadanos, en la UNCA se considera un delito afirmando que los alumnos están violando las leyes por este hecho. Sin embargo, está claro que la intención es desalentar a los universitarios en su lucha y enfriar la situación para que Miguel Vera siga siendo el ordenador de gastos a pesar de estar acusado por falsificación de documento público. Lo último del rector Ángel Rodríguez, dentro de su antojadiza improvisación, fue a realizar una declaración en un medio afirmando que el decano Miguel Vera debe pedir permiso sin edíe por tiempo ilimitado para resolver su problema judicial y después volver. El reglamento de la Facultad de Ciencias Económicas es claro y en concordancia con la Carta Orgánica de la UNCA establece que sólo se puede conceder permiso hasta 180 días, por parte del Consejo Directivo 90 días y por parte del Rectorado otros 90 días. Para el Consejo Superior Universitario presidido por Ángel Rodríguez, su asesor jurídico Antonio Cardoso y su asesora de gestión, quien habría visitado a Miguel Vera en prisión en más de una ocasión, son quienes pretenden instalar la idea de que toda la culpa es de los alumnos y ni siquiera son capaces de proferir la frase acusado por contrabando de armas cuando hacen referencia a Miguel Vera y su situación jurídica. Así estamos en Coronel Oviedo.